No hay muchas películas que muestren y que además como que recreen todo lo que es una asamblea, iba a decir universitaria, en un colegio secundario. Sí, porque universitarios hay más, hay distintas pelis que no hablan de eso solamente, pero que sí muestran esos momentos. Minuto 1.20, ahí que había quedado con los chicos que les iba a pasar algunos minutos por irse a ser un poco largo, pero ya desde el inicio la primera imagen es toda una escena de unos chicos recorriendo las escaleras de la escuela hasta que llegan a la asamblea donde están viendo si hacen una marcha o no para pelear por el boleto estudiantil secundario. Ahí aparece, ahí está la asamblea, este muchacho Corol, que por ejemplo ahora lo vemos en la tele, no es Adrián Corol, es el hermano, no me acuerdo el nombre de Pila, pero aparecen gente que conocemos hoy de la televisión, por ejemplo, Leonardo Sbaraglia, que también es un actor bastante conocido. Alejo García Pintos, que es el protagonista. Vita Escardó, que es la protagonista de Casa de María Claudia Falcone, que eran muy chiquitos, o sea, aparecen por ahí con 14, 15 años. Después, bueno, un poquito más adelante, minuto 4, si no me equivoco, hay una escena de una, minuto 5, de una movilización, por ejemplo, que está buenísima como está hecha, un montón de pibes movilizándose, llega la policía, toda una escena como de mucha tensión, música así como de suspenso, hasta que la policía reprime la manifestación. Yo digo, estamos en esta semana, obviamente, ¿no? No es el mismo contexto, pero es una película que muestra muy bien lo que es el clima de época, los debates. Y me gusta mucho cómo caracteriza al joven militante revolucionario de aquella época. Si bien tuvo algunas críticas después la peli, porque, bueno, a veces como que le criticaban que solo, parecía que solo los pibes, lo único que hacían era militar por el boleto estudiantil, cuando había un montón de otros temas. Yo la miré de vuelta y, bueno, se podría conversar un poco ahí en la sobremesa, si eso es así o no. Sí, se puede ir viendo. Yo cuando, antes de empezar el info que charlaba y me decías que ibas a hablar de esta peli, recordaba cuándo la vi yo, porque también es ese el proceso de cada uno. Yo era muy chica, tenía 11 años y recuerdo que fue duro el después, porque si me hablaba bien la noche, fue duro, porque, bueno, si bien es ficción, es un contexto muy hostil, demasiado hostil. Me pasó lo mismo. Hasta la mitad de la película, si la quieren ver, y sobre todo ahora está bueno para mirarla por ahí con gente, charlar de la peli y demás y sobre lo que pasó, hasta la mitad más o menos es una película un poco más de ficción con historias de jóvenes y demás, interesantes de lo político. Y la segunda mitad se pone por momentos bastante dura, bastante cruel, porque son ya las imágenes de la represión y con los chicos y las chicas adentro de los lugares de detención. Yo también tengo un recuerdo parecido al tuyo, de verla de adolescente. Creo que la vi en la escuela, incluso. Es una película que se vio y se ve mucho en la escuela. Mucho tiempo en las escuelas, sí. Incluso hablábamos con compañeros fuera de aire. Probablemente las primeras imágenes que yo he tenido de la dictadura militar argentina, que se te representan como imágenes, si bien son ficción, quizás fueron de esta película. Y creo que hubo varias generaciones de argentinos y argentinas que en esta película también como que vimos reflejada una parte de nuestra historia de una manera cinematográfica y de un punto de vista obviamente particular, pero creo que es como la película más pedagógica que tenemos o una de las más importantes que tenemos en el país para hacer memoria sobre lo que pasó. Y es un muy buen elemento para generar debate, interés también, ojalá, en las nuevas generaciones. Y antes de irme, no quiero dejar de destacar que mañana justo está el evento, seguramente lo van a resaltar acá, a partir de las 4 de la tarde en la casona de los derechos humanos Bacchichirón, y donde se van a hacer un montón de actividades con mucha participación de jóvenes, me parece también, donde tendremos que ver en el hoy cómo se actualizan todos estos temas y qué mirada tienen los chicos y las chicas que probablemente tengan hoy la edad que tenían ellos y ellas en esa época, 15, 16, 17 años. Y bueno, recordar que varios integrantes de este grupo permanecen todavía hoy. No sabemos a dónde fueron, si fueron asesinados, cuál fue el destino que tuvieron, como muchas otras víctimas también de la última dictadura militar. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Nos reencontramos el próximo viernes. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vamos a compartir un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Destino Verde. Programa ambiental producido por Telesur. Un espacio para promover el ecoturismo y divulgar la biodiversidad de Latinoamérica. Sábado, 15 horas. En TV nos podemos ver. 31.1 TDA, Vietma y Canal 12 de Supercanal.